Hablamos con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, quien hizo unas contundentes declaraciones con respecto a la SIC y la investigación que se lleva a cabo con relación a la reventa de boleterías Camino a Rusia 2018. La intervención de la SIC hasta el momento a nuestro juicio ha sido muy parcializada. Han ocultado deliberadamente pruebas contundentes donde se demuestra en forma absolutamente clara de que no hay una sola declaración, ni siquiera de los delatores, no hay un solo indicio, no hay una sola prueba, no hay un solo mensaje, no hay un solo papel en donde se pueda siquiera colegir de que la Federación haya cometido alguna irregularidad. Nosotros lo único que pedimos de la SIC, del superintendente de Industria y Comercio, es que se nos juzgue neutral y equilibradamente, cosa que hasta el momento desafortunadamente en la delegatura no ha pasado en ningún sentido. Y siguiendo con el tema de boleterías, se refirió Ramón Yesurún, a cuál será el proveedor que tendrá la Federación Colombiana de Fútbol en las eliminatorias rumbo a Qatar. La va a ser Tudoleta en el tema de eliminatorias. En la Copa América es un tema que decidirá Comebol como organizadora del MIP. Habló también de uno de los ídolos de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, y la función que tendrá en su nuevo cargo. Mario va a ser un enlace vital entre el cuerpo técnico, jugadores y federación, para el bien de no solo a la Selección Colombia de Mayores, sino para todas las selecciones. Estamos muy contentos con esa llegada de él, e indudablemente lo vamos a aprovechar y va a repercutir positivamente en todos los procesos, especialmente en la Selección Colombia de Mayores. Otro tema que tocó Ramón Yesurún fue la visita de comisiones de la Comebol y la FIFA a finales de enero. Vendrán dos comisiones, una de la Comebol para revisar los estadios de la Copa América, y también llegará una alta comisión de la FIFA para evaluar los escenarios que nosotros hemos propuesto dentro de la candidatura que hemos establecido en FIFA para hacerse del Mundial de Fútbol Femenino 2023. Inmediatamente finalizado el compromiso entre Colombia y Ecuador, los dirigidos por Arturo Reyes viajaron a Pereira. Allí seguirán su concentración de cara a lo que será el tercer compromiso el 27 de enero. Descansa esta fecha la Selección. Con la cámara de Laura Vargas, un informe de José Jiménez para Noticentro 1 Semen.